¿Cómo le va, Luis? Buen día, feliz año para usted, ¿eh? ¿Qué tal, Gustavo? Igualmente, un gusto hablar contigo. Bueno, ¿y en qué punto está? ¿Suspendido, digo, usted está, no? Sí, sí, así es, efectivamente. Estoy suspendido en mi función, en la ley, prevé eso automáticamente cuando se admite la acusación de alguna parte, en este caso del Ministerio Público. Y, bueno, aquí yo no tengo denuncias de particulares, de litigantes, no estoy acusado por ningún hecho de, digamos, irregularidades graves, ni cuestiones de corrupción, ni nada por el estilo. Tengo 21 cargos de expedientes que, digamos, la mayoría son conflictos con la justicia penal, el conflicto de competencia, que tuvieron que armar así un conjunto de cuestiones para presentarlas como varias irregularidades, pero en realidad no lo son, son cuestiones, como reitero, de competencia. Y tengo prevista la fecha del jury para el 31 de marzo, patrón, para el 13 de marzo. Ahí va a haber una audiencia pública, sería muy interesante que la comunidad participe, porque yo creo que lo que está también en debate es un modelo de justicia. Y, bueno, yo creo que me van a instituir, no tengo duda alguna. El jurado tiene una decisión tomada desde un principio, desde un primer momento. Han cometido muchísimas irregularidades en el curso de este proceso. Y, por supuesto, han rechazado absolutamente todos los planteos que hemos realizado al respecto. Así que creo que la suerte está echada. La verdad, esa es mi impresión. Es decir que aquí ya hay una determinación política de apartarlo, porque no le gustan sus fallos, y en esa dirección van. Así es, efectivamente. Yo creo que hay una decisión política tomada. Están, digamos, respetando todo el desarrollo del proceso para llegar a esa decisión lo antes posible. ¿Y cómo analiza usted el papel del gobierno frente a la justicia durante el año que pasó? ¿Cree que cada vez es de mayor intervención? Sí, sí. Yo lo venía diciendo desde antes de mi suspensión, ¿no? Que el gobierno ha emprendido una verdadera casa de brujas contra aquellos que considera molestos para las decisiones relevantes del gobierno. En mi caso fue por las tarifas de servicios públicos, el freno al aumento de las tarifas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires, el conflicto docente, el que también tuvo muchas intervenciones, el freno al decreto de necesidad y urgencia del presidente por la disolución del ASCA. En fin, creo que hubo cosas que molestaron. Y bueno, desde el momento que vi en el diario Clarín una nota que señalaba como título los jueces y fiscales que más se incomodan al macrismo, y estaba mi foto luego del título, yo lo vi como una señal y supe de inmediato lo que iba a suceder. Es tremendo esto, ¿no? Porque los marcan desde los medios con complicidad del gobierno y ya quedan marcados, ya quedan señalados con que el futuro, bueno, es incierto o en su caso suspendido y fuera la magistratura. Digo, pocas veces visto, bueno, tal vez durante la dictadura, pero que se marque de esta forma a todo aquel que no piensa, ¿no? Como estábamos temprano hablando de los legisladores que han sido denunciados por el gobierno por supuestos actos de violencia, ¿no? Claro, yo digo que la ley se utiliza, digamos, como una herramienta bélica, no como un instrumento de justicia. Una herramienta bélica para deshacerse de los adversarios, los enemigos, todo lo cual, a quien ellos consideran adversarios y enemigos, ¿no? Todo lo cual, digamos, tiene un fuerte trasfondo autoritario. Creo que hay una vocación autoritaria, aparte de este gobierno, de no aceptar la diversidad de pensamiento, la diversidad de decisiones, de aceptar la división de poderes, ¿no? Porque tanto los legisladores como los jueces somos miembros de otros poderes que el gobierno está obligado a respetar, aunque no... Porque precisamente estamos para... La división de poderes existe para que no haya un gobierno totalitario que totalice el poder. Exacto. Para que haya fenómenos y contrapesos, porque son sanas dentro de las instituciones las diferencias que pueden haber entre los distintos poderes, porque para eso estamos, para ejercer contra los resistos. Lo que se pretende es anular a ambos poderes, ¿no? Anular los otros poderes, tener la suma del poder, y eso es síntoma de un gobierno con un pensamiento totalitario, yo creo, ¿no?